¡Hola revoltosos! ¡Bienvenidos al canal de Revoltosa Recoleta! ¿Os gustaría ver el reto de los tres rotuladores más divertido y original de YouTube? ¡Seguro que sí! Por eso, el capítulo de hoy se llama... ¿Qué es Marker Challenge? ¡Muy loco! Carla y Malena me han pedido ayuda porque quieren hacer este desafío con su madre Yo soy quien las va a grabar Además, se me han ocurrido unas ideas súper divertidas y muy graciosas Para que todos nos lo pasemos genial viendo el vídeo Así que ¡vamos al lío! Chicas, ya sabéis cómo va esto, ¿verdad? ¡Claro! Cada una de nosotras tiene que coger tres rotuladores de estos sin mirar Y luego, tenemos que colorear al caballito este con el gorro de cumpleaños Es un unicornio, mamá ¡Pops! ¡Pues al bicho este! ¡Revoltosa! ¿Todo esto pa' qué? Vais a hacer tres dibujos cada una Todo esto es para la primera Tenéis que coger un papelito y dibujar con lo que os toque Las gafas locas, las pinzas o el meneíto ¿Gafas locas? Sí, son muy divertidas Malena, dámelas para que los revoltosos sepan cómo se ven con ellas ¡Oh! Mola, ¿verdad? Sí Las pinzas son para coger el rotulador sin las manos Y el meneíto se mueve un montón Bueno, revoltosa, vamos a empezar ya Y luego nos vas contando las otras cosas Que eres muy pesa Okidoki Primera prueba Venga, Malena, que te toca a ti Uno, dos y tres ¡Me gustan mucho! Uno, dos y tres ¡Ay, me encantan! Aunque no pegan mucho, pero me encantan Este, este y este Y ahora vamos a sacar los papelitos ¡Gafas locas! ¡Uy! Fue difícil ¡Pensas! Eso es difícil ¡El meneíto! Lista Lo voy a enchufar ¡Madre mía! ¡Cómo se mueve esto! ¡Lista! ¡Tres, dos, uno, ya! ¡Ay, esto pesa mucho! ¡Y esto es muy difícil! ¡Esto va dando saltitos! ¡Y se pinta solo! ¡Solo! ¡Bueno! ¡Oh! ¡Nos vemos! ¡Ah! ¡Y esto es muy difícil! ¡Ah! Uy, dónde continúa? A ver, por aquí? No veo nada! ¡Gracias! ¡No veo nada! ¡Tiempo! ¡Vaya menerito! ¡Oh, qué manero! ¡Venga, chicas! ¡Enseñad esos dibujos! Pues yo haciéndolo me he liado un montón. Mirad, aquí me he salido creyendo que era el cuerpo. Porque es que se veía cada cosa como ocho veces y... ¡Puf! ¡Era muy lioso! ¡Pues mirad el mío cómo ha quedado! ¡Todo, todo lleno de puntito! Y es que con el meneíto... Pues yo esto ha sido muy difícil porque no sabéis lo que pesa eso con una mano solo y coloreándolo. Pero bueno, por lo menos no me he salido mucho. ¡Segunda prueba! ¡Coged los rotuladores! ¡Uno! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Uno! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Uno! ¡Uno! ¡Dos! ¡Y tres! Este dibujo lo tenéis que colorear con la mano con la que no escribís. Las tres sois diestras, ¿verdad? ¡Sí! ¡Sólo podéis pintar con la izquierda! ¡Uuuh! ¡Uuuh! Esto es más difícil de las pinzas. Pero más fácil que las gafas. ¡Esto es que hay que ir muy despacito, muy despacito! ¡Ay! ¡No me he vuelto a salir! ¡Sí! Oye, ¿y este puede coger este verde? ¡No! ¡Sería trampa! ¡Uuuh! ¡Uuuh! Hay que ver en los líos que me mete la revoltosa esa. A ver, ¿por qué no estás tú pintando y yo grabando? ¿Por qué tú grabas fatal? Porque este dibujo nos lo ha puesto muy difícil. Sí, es que esto necesitaría mínimo ocho colores. Las fresas pueden ser moradas. Es que este dibujo es re déculo. ¿Desde cuándo tienen los helados ojos? Aunque con la izquierda sea duro, prefiero mil veces más la izquierda que las gafas. Pues yo también. ¿Sabéis lo que os digo? Que me gustaba pintar con la izquierda que con el meneito. Que me he quedado... Esto, esto te deja la lengua azul como los dippets. O más. ¡Me estoy haciendo una experta! ¡Cada vez me sale mejor esto de dibujar con la izquierda! Creo que voy a ganar. Pues te digo yo que yo no soy una experta. A este pobre le estoy pintando los amarillos y me hace que está enfermo. ¡Aaah! ¡Me he salido otra vez! ¡Yo ya he terminado! ¡Yo ya he salido! ¡A ver cómo han quedado esos dibujos! ¡El de Carla! ¡El de mi vecina! ¡El de Malena! ¡Tercera prueba! ¡A esta prueba la llamo prueba express porque solo tenéis 45 segundos para colorear. ¡Coged los rotuladores! ¡Esto es una locura! ¡Una, dos, por favor, un amarillo, tres! ¡Una, dos, y tres! ¡Mamá mía, la que voy a liar yo aquí! ¡Una, dos, y tres! ¡Podréis empezar en cuanto yo diga ya! ¡Preparadas, listas, ya! ¡Oh, por Dios! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Yo no puedo trabajar con este! ¡Aaah! ¡Sacorro! ¡Y como pintura, porque es azul! ¡10 segundos! ¡He ganado! ¡He ganado! Esto no lo sabemos todavía. Y la ganadora es... Chicas, enseñadme vuestros tres dibujos para ver quién ha ganado ¡He ganado yo! ¡Que a mí no me gusta perder! Además, revoltosa, yo no quiero que tú seas el juez Tú de arte no tienes ni idea Para que gane la que mejor lo ha hecho, lo mejor será que lo elijan los revoltosos Poned Carla en los comentarios si creéis que sus dibujos son los mejores y molan mucho Vecina, si os gustan más los de mi vecina de arriba O Malena, si pensáis que es ella a la que mejor le han quedado los dibujos Y recordad... ¡Viva la inversión y la pandilla revoltosa! ¡Pues yo no hago eso! ¡Que eso es una tontería! ¡Mi dibujo son los mejores! ¡Gracias por ver el video!